¿Qué es el equipo de la Cruz Roja? Para nosotros es muy importante el ir metiendo a nuestras filas del parque vehicular unidades nuevas. ¿Cuántas más o menos necesitan? Bueno, el evento nos permite poder adquirir nosotros cuatro unidades que se convertirían en ocho unidades. Yo espero que logremos este año ese objetivo. ¿Para que respetara estas partes, de qué manera participa la Cruz Roja en esa celebración? Sí, nosotros trabajamos apoyando en el operativo que nos pide a nosotros, a nuestra gente, el ejército. Estaremos en el evento del 13 de septiembre y estaremos en el evento del 15 del 16 de septiembre. Además de participar en el desfile cívico-militar, en el cual estaremos ahora con un contingente de 756 personas a pie, voluntarios todos ellos, y también con una participación de 28 unidades que estarán desfilando en este evento.